Me gusta fumar, siento que el aire que entra y sale de mis pulmones saca espinas, que el tiempo no ha logrado. Espinas que yo misma clavé de todos los colores y texturas. Cuando yo era niña, me enseñaron que uno crece para servirles. ¡María! Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas así todo borracho? ¿De malas? Es mi plata. Me la va a gastar como quiera y donde quiera. No, amor, pero ¿cómo así? Sí, mire, todo borracho. ¿Qué pasa más bien con todo este reguero? ¡Mire, mire! No pensaba en por qué yo no podía salir mientras que mi hermano sí. Él jugaba con una pelota y tiró al blanco, mientras que mi madre me enseñaba a planchar la ropa. Y antes no me molestaba. Pensaba que estaba bien lo que me enseñaba. ¿Dolor? ¿Dolor de qué? ¿Estar acostada? No, por favor, no me vaya a pegar. Que era el orden correcto que había que seguir. Crecí, me casé, esperaba un hijo, la mujer perfecta, ¿verdad? Todo color de rosa. Pero esa mujer murió, murió cuando su hijo falleció, por culpa de un bastardo que ahorita no está pagando por lo que hizo. Esa es una de mis espinas, la que más profunda se encuentra dentro de mí. La que más me sangra cada noche, en cada lágrima y en cada sollozo. Me gusta escribir, aunque no soy buena siéndolo. Eso sí, lo admito. Pero ya sé que soy buena en muchas cosas. Soy mujer y sé lo que significa. Recordarlo me trae mucha felicidad. Pero mi muerte me enseñó a abrir los ojos. Ahora muero cada día, cada vez que abro y cierro el párpado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.